pequeña sesión sobre las recomendaciones para la inclusión de las personas con discapacidad en la respuesta al COVID-19. Estamos esperando que nuestros panelistas se conecten. Les agradecemos muchísimo su predisposición para acompañarnos el día de hoy y su tiempo y vamos a esperar unos minutos más. Uno de los mecanismos que hemos previsto para poder recoger la mayor cantidad de preguntas es a través de la plataforma Slido. Les agradecemos que abran su navegador en su teléfono móvil, en su teléfono celular o computadora o tablet. Vayan a slido.com y ahí van a poder acceder al código, les va a pedir un código y van a ingresar ACB. De esta manera ustedes pueden empezar a hacer preguntas y también vamos a poder interactuar también un poco con nuestros panelistas. Quiero nada más confirmar que tenemos ya conectados a nuestros colegas Andrea Vicari, Natalia Wallo y Carlos Kaiser. Adelante, por favor, si nos escuchan. Ana Lucía Arellano, buenos días. Nos escuchas, por favor, desde Riadis y Aida. Adelante. 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 Gracias. 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 Buenos días, Alex. Aquí Andrea. Gracias, Andrea. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Bien, entonces vamos a empezar. Mientras tanto, recordarles que en el día de hoy vamos a estar interactuando a través de la plataforma eslido.com. Esta es una plataforma nada más para interactuar y para poder realizar sus preguntas. Pueden hacerlo por el chat también. Eso es ACB y nos va a permitir poder interactuar de la mejor manera. Les agradecemos a todos por colocar en mute sus micrófonos, por favor. Bien, mencionaba, por favor, les agradecemos colocar en mute, silenciar sus micrófonos, por favor, a todos. Bien, nuevamente un saludo cordial a nombre de la Organización Panamericana de la Salud. El día de hoy vamos a abordar un tema tremendamente importante sobre el cual la organización, tanto a nivel global como a nivel regional, está preocupado en seguir apoyando a los países y es la inclusión de las personas con discapacidad en situaciones de emergencia y más aún en el tema de COVID-19. La organización ha venido trabajando en los últimos años de una manera muy fuerte en cada uno de sus planes de acción con sus estados miembros para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente en situaciones de emergencia y de acción. En esta ocasión, la situación del COVID-19 representa una situación sumamente particular, nunca antes vista, y creemos que es necesario poder abrir un espacio de diálogo y también para compartir algunas recomendaciones que no solamente van a venir por el lado de la Organización Mundial de la Salud, que ha publicado un documento que vamos a estar compartiendo con ustedes, sino también escuchar de otros actores y sobre todo poder también solventar algunas dudas, algunas inquietudes a medida que lo podamos hacer. Tenemos en este momento un creciente número de invitados del día de hoy, estamos alrededor de 323 personas que están conectadas. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para podernos apegar a la agenda, como lo habíamos señalado, en los siguientes 90 minutos. Y no quiero dilatar más sin enviarles un fuerte saludo, un cordial saludo a nombre de nuestra directora, la doctora Cari Setién, directora de la Organización Panamericana de la Salud, y de cada uno de nuestros colegas que nos acompañan. Este es un esfuerzo trabajado con mi colega Anthony Dutin, el asesor regional para discapacidad y rehabilitación en la organización. Mi nombre es Alex Camacho, yo soy el asesor regional de preparativos para emergencias y reducción del riesgo de desastres a nivel regional. Y también siendo parte del grupo de manejo de incidentes en la respuesta al COVID-19. Vamos a empezar entonces, y quiero darle el paso en este momento entonces a mi colega Andrea Vicari, para que haga su presentación y nos comparta un poco de cuál es la situación actual del COVID-19. Adelante, Andrea. Muchas gracias, Alex. Tengo que subir mi presentación. Un segundo. Gracias. Bien, mientras Andrea sube su presentación, además, hemos procurado poder tener closed captioning también. Estamos teniendo alguna dificultad técnica, pero estamos tratando de resolverlo en este momento. Mientras tanto, vamos a avanzar con la presentación de Andrea, por favor. Adelante, Andrea. Gracias. 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 Karen, por favor, nos ayudas con la presentación de Andrea, por favor. Gracias. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias Alex y Anthony por la invitación a presentarle un breve resumen de lo que es la situación actual de la enfermedad. Obviamente, me disculpo primero que la lámina cuando van a aparecer, tal vez la mayoría de las láminas son en realidad en inglés y es siempre muy difícil mantener las láminas actualizadas en diferentes idiomas. Pero creo que la lámina, digamos, hay algunas láminas importantes también en español. Aquello que creo que en este tema es importante destacar que cuando hay este tipo de situación, inicialmente los datos nunca son muy desagregados a dependencia de lo que pueden ser las diferentes necesidades que puede tener, que podemos tener al interior de la población. Entonces, tal vez una primera notación van a ver datos desagregados en parte por edad, seguramente por gravedad, en parte por edad, en parte también por aquello que puede ser una condición de suya gente. Sin embargo, claramente tampoco van a ver que hay mucho dato, digamos, a nivel mayor de desagregación. Esto es, digamos, algo que seguramente podemos saber y reconocer. Aquello que seguramente conocemos de esta enfermedad ha cambiado poco en los dos meses, tres meses que conocemos esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene un aspecto de manifestaciones clínicas bastante importante. independientemente de cuánto podemos esperar en número de casos, seguramente reconocemos que alrededor del 80% de los casos sintomáticos que se manifestan, digamos, con síntomas, son de una manifestación o leve o moderada. El 81% que ven de casos que no son neumonias o que son neumonias leves, en realidad se distinguen en 40, 40%, mitad y mitad, si quieren, en aquello que son realmente casos leves y casos moderados. Y quizás de estos 81% a 80% al alrededor a un 10% requieren hospitalización. Pero quizás que aquello que siga sabemos es que el impacto mayor es un realmente, en estos casos, que son más severos, donde obviamente ya aquello que pueden ser las complicaciones en términos, sobre todo respiratorios, son importantes, donde hay una realmente dificultades en términos de respiración, esencialmente debido a una neumonia. Y finalmente el 5%, realmente de los casos clínicos que se han reportado como manifestaciones sintomáticas, son estos casos que son donde hay una falla respiratoria, donde puede haber un shock séptico, donde puede también haber una malfunción, una disfunción o también una falla de múltiplo error. En estos casos severos y críticos, graves y críticos, seguramente hay necesidad no solo de hospitalización, pero también de cuidado intensivo. Y esta hospitalización de cuidado intensivo puede durar por varias semanas. Andrea, ¿sí? Nada más para ir a la parte de los slides, no sé si los estás pasando tú. Sí, los estoy pasando. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Estaría en la lámina que dice el impacto. La próxima, por favor. Ah, la anterior. Listo. Finalmente... Andrea, un favor. Para todos los colegas, en la parte derecha inferior de la pantalla, ustedes tienen una vista multimedia en donde ustedes pueden activar para el closed captioning. Ahí dando clic en conectarse, ustedes pueden ahí tener el closed captioning. Por tal razón, también dado que estamos haciendo subtitulación, Andrea, te pedimos ir un poquito más despacio para que los colegas puedan recoger toda la información. Gracias y disculpa la interrupción. De acuerdo. Finalmente, aquello que será el impacto de lo que estamos viendo va a depender bastante de país a país, también de situaciones, tal vez en países grandes también, al interior de lo que puede ser el país. Esencialmente que el impacto que vamos a ver en términos, por lo menos, de salud pública, va realmente depender de dos factores. Uno es la gravedad. Y ya le mostré cómo en estas situaciones pudimos esperar una gravedad importante. Lo otro es la transmisibilidad. Es decir, cuántos casos, cuál va a ser la transmisión de este nuevo coronavirus al interior de los diferentes países. Y quizás que si hace un par de meses teníamos algunas dudas todavía para observar, ahora creo en las últimas semanas, diez días, hemos visto que lamentablemente también podemos esperar al interior de nuestra región también una larga difusión de esta enfermedad y de esta infección. Próximo, por favor. En términos de la situación, yo quise nada más mostrarle esto. ¿Qué diferencia puede hacer dos meses? Dos meses puede ser muy poco, pero parecería también que sea mucho tiempo, si quieren. El 25 de enero, hace dos meses, del 2025, del 2020, 1.320 casos confirmados, 41 muertes reportadas. Esencialmente el asunto era en Wuhan, una región, una ciudad de China, en particular en la provincia de Ube. Una ciudad de 10 millones de habitantes, una provincia de 60 millones de habitantes. Y justo en este momento de alrededor del 23 de enero, cuando realmente empezaron a tomar medidas muy estrictas del país, que esencialmente empezaban a cerrar no solo el país, no solo la provincia, la ciudad, pero también tomando medidas. Hoy, solamente dos semanas, dos meses después, los casos reportados son casi 415.000 y casi 18.500 muertes reportadas. Entonces, esencialmente, en la gran mayoría de los países, hay muy pocos países que aún no han reportado ningún caso. Realmente, podemos reconocer también que este se ha propagado a la región. Próximo, por favor. Y quizá en términos de lo que son las diferentes regiones, hay seis regiones de la OMS, en términos de lo que ocurre epidémico. La curva epidémica, esencialmente, es cómo se distribuyen los casos reportados o los datos por inicio de síntomas a lo largo del tiempo. Esencialmente, cada barrita muestra el número de casos que se reportaron en cada día en diferentes regiones de la OMS. Ustedes ven que inicialmente, por lo menos, al final de febrero, hace un mes, el asunto era básicamente concentrado en la región del Pacífico del Oeste, esencialmente en China. Como en el largo del último mes, realmente la situación ha cambiado grandemente. Ustedes ven que, en parte, hay un aumento exponencial de casos en Europa, principalmente en algunos países que seguramente han visto la noticia, Italia, Francia, Italia, España, Francia. Y también, ustedes ven que en los últimos pasos de semana, también vemos este número elevado también en las Américas. Aquí lo que es importante reconocer es que, finalmente, esta dinámica en términos de diferentes continentes, también está relacionado, digamos, con aquello que ha sido la introducción de casos, esencialmente, de otra región. Pero también hay un lapso de tiempo hasta cuando, finalmente, podemos empezar a ver, realmente, circulaciones en términos bastante importantes. Yo voy a destacar en una breve presentación un par de ejemplos, porque son ejemplos locales. Porque, si bien, datos a nivel de regiones o de países, finalmente, aquello que vemos es, aquello que vemos, realmente, la epidemiología, es siempre más a nivel local. Es decir, en ciudades, a nivel subnacional, si quieren, a nivel de provincias o departamentos o de estados. Entonces, en términos de esta lámina, yo creo que en términos de la región de las Américas, obviamente, hay un par de cosas que serán importantes destacar. Y es esencialmente que, en términos de casos de las Américas, el 85% de los casos reportados, el 84% de las muertes ayer, eran esencialmente en los Estados Unidos. Y, de lo cual, el 50, el 35%, el 50% de los casos, el 35% de las muertes, son, realmente, en el estado de Nueva York. Sin embargo, ya miramos que hay varios países de la región que también tienen un número alto de acumulados. En particular, Brasil, con más de 2.200, Canadá, 2.500, Ecuador, 1.200, Chile, 1.100. Por lo general, hay 11 países en nuestra región, el día de ayer, que tenían más de 300 casos acumulados ya en este tema. Y, al día de ayer, también, habían ocho países en nuestra región que reportaban aquello que se define una transmisión comunitaria de este libro. La próxima, por favor. Como les decía, quería destacar dos situaciones más, digamos, de aquello que ve, realmente, un poco a nivel local. Uno, seguramente, aquello que hemos visto en Lombardía, en Italia, hasta cuando, obviamente, esto apareció en los radars, ya hace un mes, uno, quizá, tenía todavía la duda si esto podía propagarse a nivel de todo el planeta. Pero, evidentemente, creo que Italia fue el primer caso donde, realmente, junto con Corea del Sur, donde, realmente, realizamos que sí, esto puede, realmente, propagarse, básicamente, en cualquier país. Lombardía, ustedes saben, en la región del norte de Italia, que, esencialmente, es una región de altos ingresos, y, también, de destacar, una región de 10 millones de personas, y parecería que, al inicio de esta epidemia, tenían como 660 camas de cuidado intensivo. Ustedes ven, esencialmente, que ha pasado en cuatro semanas, de cuando inició, realmente, se notó, digamos, este brote, esta epidemia en Lombardía, hasta el día de hoy, 82.000 personas han sido atestadas, 32.000 casos, 32.000 casos confirmados, de lo cual, 730 ya se han recuperado, lamentablemente, 450 se han muerto, pero, ustedes ven, también, entre medio, hay 9.400 personas aisladas en casas, y casi 11, más de 11.000 personas en hospitales. Esto es un poco que lo que les decía antes, no es solo el número de pacientes, pero, también, la duración, digamos, de que lo que puede ser, la necesidad de cuidado, y, también, de que lo que puede ser, también, el seguimiento. 11% de los casos en Italia, en Lombardía, en particular, están en cuidado intensivo. Ustedes se recuerdan, antes, que les mostraba los datos de China, el 5% eran severos. A mí parecería que los casos severos que necesitan cuidado intensivo son, en realidad, el doble, el 11%. Y ustedes ven, también, aquello que es la letalidad, es decir, una manera bastante gruesa de ver cuánto muerto hay al interior de todos los casos, y alrededor del 14%. Es decir, de todos los casos que se han confirmado hasta el día, el 14% se reportan en Italia, en Lombardía, que fallecieron. Obviamente, estos datos, siempre hay que tomarlos, siempre, con mucho cuidado, porque puede tener varios sesgos, sea, aunque lo que es el numerador, el número de muertes que se reportan, o, tal vez, no se reportan, o cuándo se reportan, como, también, aquello que es el denominador, en ese sentido. La próxima, por favor. Aquí, lo que es importante destacar, también, es aquello que, seguramente, es la distribución del riesgo. No solo el riesgo, digamos, de enfermarse, pero también el riesgo de tener gravedad, si uno se nota. Aquí ven la distribución, obviamente, a través de los fallecidos en Italia, en Lombardía, en Italia, hasta el día de ayer. Ustedes ven que el 40% de las muertes se concentran, básicamente, más del 75, casi el 90% de las muertes se concentran en edades mayores de 70 años, sobre todo. Pero, sin embargo, ustedes ven también que, si bien no se reportan muertes en más de decenas de miles de casos, no se reportan muertes en menores de 30 años, seguramente, también, entre 30 y 50, 60 años. Obviamente, una complicación en la muerte también es posible. Próximo. Y quizá que el riesgo de morirse, obviamente, también depende de lo que son unas condiciones subyagentes. Y aquí es donde, especialmente, donde quizá hay todavía falta en términos de entender mejor a qué es lo que está pasando. Obviamente, condiciones subyagentes, en alguna medida, están correladas a qué es lo que es la edad, pero todavía no hay, realmente, datos que nos permitan de, realmente, de hacer la separación de cuál es, realmente, el impacto, digamos, de las condiciones subyagentes, independientemente de qué es lo que sea la edad. Ustedes ven aquí, estos son los datos de China, esencialmente, donde alguien que tenía una enfermedad cardiovascular tenía una probabilidad, si se confirmaba, de morirse alrededor del 10%. Ustedes ven también aquello que puede ser lo riesgo por a quien tiene diabetes o también hipertensión. Obviamente, otras enfermedades respiratorias, como lo vemos también, por otras enfermedades respiratorias, también comportan un riesgo más elevado, digamos, de fallecer. Próximo. Otro ejemplo que quería aportarles es aquello que existieran en la región de las Américas, en este momento donde probablemente más intenso es el borde. Otra vez, Estados Unidos es un país muy grande, pero ustedes ven que también al interior de un país muy grande pueden haber situaciones donde en algún momento puede ser agudo la situación. Estas son aquello que son las víritas, o 100.000 la población por edad. Ustedes ven, esencialmente, cada línea representa diferente grupo de edad. La masa encima es de 0 a 17 años, después de 18 a 44 años, de 45 a 64, y de 65 a 74, finalmente en bajo es mayor de 70. Ustedes ven que si quieren mirar que lo que son los más jóvenes, en el de 0 a 17, hay este periodo entre alrededor de diciembre y febrero o marzo de este año, donde se elevan este tipo de consulta. Obviamente esto está relacionado con la temporada de invierno, que afecta seguramente en términos de visita mucho más a lo que son los jóvenes y en menor medida también a lo que son los adultos mayores. Sin embargo, ustedes ven como en las últimas semanas, a partir de alrededor de inicio de marzo, ustedes ven que se repuntan a lo que son las consultas en departamentos de urgencias, en básicamente todos los grupos de edad, excepto aquello que son realmente los niños y los adolescentes. Esto es de poner un poco más en objetivo también aquello que es el verdadero riesgo, digamos, de lo que pueden ser los jóvenes. Los adultos no mayores. Creo que es un asunto muy difícil de comunicar en el sentido que quizá una comunicación ha sido que si uno es joven o si no es el adulto mayor, no hay riesgo, pero en realidad vemos también que puede haber un riesgo importante también a lo largo de todo el grupo de edad. En realidad también en los niños, hay un dato también que sugiere que niños de un interior de un año también podrían también tener unas consecuencias bastante graves. Y quizá que un otro dato interesante justamente de lo que les estaba diciendo en términos de la ciudad de New York, de lo que estamos viendo en New York, la próxima lámina, sería realmente esta distribución. Ustedes ven aquí, esta nueva distribución de muertes, como les había mostrado antes por Lombardía, esta es la distribución por casos confirmados todos. Ustedes ven que el 44% de los casos son en realidad entre 18 y 44 años. Los mayores de 50 años representan el 45%, en realidad la minoría. Y ustedes ven aquí, lo que ya se ha visto en otros lugares, una mayoría un poco relativa de lo que son los varones comparados a las mujeres en términos de 57, 40 años, con edad mediana en general de 47 años. Y la última lámina esencialmente aquello que es un poco las necesidades de respuesta, así como la vemos de la OPS, en términos realmente de qué es lo que son los pilares principales, de qué es lo que puede ser realmente la respuesta en este tipo de situación. Por un lado, necesitamos salvar vidas. En cualquier tipo de emergencia, lamentablemente, llegamos tarde en que los preparativos o nunca los preparativos pueden ser completos. Entonces, una responsabilidad que uno tiene colectiva es siempre de salvar vidas. Esto implica reorganizar los servicios de salud y también planear el incremento en la necesidad de personal de salud, mantener la prevención y control de infecciones en todos los servicios de salud, a todos los niveles, y también optimizar el manejo clínico a que lo que puede ser a lo largo de un continuo de atención es probablemente también a dependencia de qué es lo que son las necesidades de cada uno. Y finalmente también asegurar la capacidad de estudiar. En el medio ustedes ven esta necesidad de proteger a los trabajadores de salud, que sea en el trabajo como también en la comunidad. Es fundamental que los trabajadores de salud se van a exponer en determinada situación donde no hay suministros suficientes de equipo de protección personal. Pueden también, obviamente, infectarse. Alrededor del 10% de los casos en Italia son personal de salud. 5%, 4 o 5% de los casos en China fueron reportados de trabajadores de la salud. Entonces es importante que al interior de lo que puede ser también un programa de salud o capacional también podemos realmente dar un abordaje muy particular a lo que puede ser los trabajadores de salud. Y finalmente, a mano derecha ven aquello que es la importancia también de reducir la traducción. Obviamente, lo ideal sería poder apagar o, digamos, terminar aquello que es el bote, porque obviamente tampoco podemos tener pacientes. Y en el interior de esto, reducir transmisión, creo que aquello que se ha hecho mucho hincapié ha sido el implementamiento de distanciamiento social y todo aquello que puede ser la medida relacionada con los viajes. Hay, sin embargo, también una parte importante que es lo que puede ser la comunicación de riesgo con la población, obviamente, en términos de participar activamente, de realmente seguir prácticas básicas de higiene, de control de infecciones y también aquello que puede ser toda la medida social. Pero finalmente, realmente, creo que en los últimos tiempos, todo el mundo entiende que no vamos a poder continuar a ultranza a tener las medidas sociales como entendido. Y realmente habrá un momento donde esta idea de poder detectar y aislar los casos, rastrear y poner en cuarentena los contactos, va a verdaderamente ser aquello que puede ser un poco la pieza fundamental de poder, realmente, a mediano o largo plazo, poder resolver este tipo de situaciones. Esto es aquello que quería compartir con ustedes hoy por la mañana. Otra vez, muchas gracias por la invitación de compartir con este grupo. Muchas gracias, Andrea, por esta extraordinaria presentación. Nos da la perspectiva de cuál es la situación en este momento a nivel global y también en nuestro continente. Estamos interactuando a través de la plataforma web eslido.com. Esta es una plataforma que nos ayuda esencialmente a poder recetar todas sus preguntas de una manera más ordenada, en donde ustedes pueden votar también las preguntas que creen que pueden tener mayor relevancia, dando un like. Y solamente tienen que ir a su navegador, entrar a eslido.com, sin salirse del WebEx, por favor, y ingresar el código ACB. De esta manera, ustedes pueden empezar a enviar sus preguntas. Recuerden también que estamos con closed captioning, con subtitulación, en la parte inferior de su pantalla, donde tienen un recurso básicamente de media. Ustedes pueden ahí también activar la posibilidad de poder tener las subtitulaciones. Quiero reiterar el agradecimiento a las cerca de 800 personas que nos acompañan el día de hoy, a los panelistas, principalmente por el corto tiempo de anuncio. Y en este momento particularmente quiero agradecer a nuestros amigos Ignacio Velo y Natalia Huala, del Grupo Social 11, del Grupo Illunion de España. Natalia Huala es parte de la Dirección de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11 de España y le hemos invitado a que pueda compartir brevemente, en los siguientes 10, 15 minutos, su experiencia sobre el trabajo que está haciendo el Grupo Social 11 en España en la respuesta a la COVID-19. Y por supuesto, su rol central, como conocen todos, es las personas con discapacidad. Es supremamente importante y también enviar un fuerte abrazo a todos nuestros amigos en España y particularmente a Ignacio y Natalia por la situación en la que está atravesando, así como muchos en nuestra región. No me demoro más con esto y quiero darle el paso a Natalia Huala. Adelante, Natalia. Adelante, Natalia. Hola. Ahora sí. Estupendo. Muchas gracias, Alex. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de qué lado del Atlántico nos encontremos. Quería, bueno, en principio dar las gracias en nombre del Grupo Social 11 por esta invitación, para compartir de alguna manera la experiencia que estamos desarrollando como Grupo Social en España. Como Alex mencionaba recién en la presentación, el Grupo Social 11 es una organización que reúne a lo que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, a la Fundación ONCE, que trabaja con las personas con discapacidad en España, y al grupo de empresas de nuestro grupo social, denominado Illunion. Nosotros en total somos 73.000 trabajadores, de los cuales el 60% tenemos algún tipo de discapacidad. Y trabajamos por y para personas con discapacidad en las diferentes áreas del grupo social. En el caso de lo que nos ocupa en esta sección, compartir cuáles han sido y están siendo las medidas que desde las diferentes áreas del grupo social hemos adoptado y seguimos desarrollando previo y durante la crisis que la expansión del COVID-19 está provocando en España y también en el resto del mundo. En este sentido, bueno, en primer lugar, siguiendo también las recomendaciones, en este caso, de las autoridades españolas, la posibilidad de teletrabajo por parte de todos los trabajadores y trabajadoras que pueden desarrollar el trabajo desde sus casas. Con especial atención a los grupos de riesgos, porque, bueno, como mencionaba, nuestro grupo social incorpora en su plantilla un alto porcentaje de personas con discapacidad y en algunos casos, en algunas de nuestras actividades empresariales, tenemos una plantilla del 90% de personas con discapacidad. En ese sentido, destacar también que desde la cadena de hoteles, Illunion Hotels, hemos puesto a disposición también de las autoridades del gobierno, de las autoridades españolas, perdón, de las autoridades sanitarias, durante el estado de alarma, las instalaciones hoteleras para que puedan ser medicalizadas en algunos casos y recibir a pacientes infectados por el COVID-19, y también la disposición de nuestras residencias, diferentes residencias de estudiantes en diferentes puntos del país, para que puedan recibir también a personal sanitario que tiene que trasladarse, o incluso a familiares de personas ingresadas en diferentes hospitales, en diferentes centros, para que puedan de alguna manera estar más cerca en el acompañamiento de sus seres queridos que están ingresados en alguna de las entidades del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, entre otras medidas ya dirigidas específicamente a las personas con discapacidad, el desarrollo de un programa de acompañamiento a través de una red de voluntariado, para, por un lado, estar en contacto con aquellas personas mayores de 55 años, de 55 años que viven solas, y por otra parte, para apoyar a aquellas personas con discapacidad que requieren algún tipo de asistencia, por ejemplo, en la adquisición de alimentos o de medicamentos, o de bienes de primera necesidad, que por las restricciones en las que nos encontramos en España, desde el pasado 15 de marzo, estamos en confinamiento obligatorio, no podemos salir de nuestras casas, salvo para realizar la compra o para ir a la farmacia, o en aquellos casos en que se tenga que realizar alguna actividad profesional de carácter imprescindible. Entonces, esta red de voluntarios apoya justamente a las personas con discapacidad en esas actividades tan necesarias en estos momentos. También, dentro de las medidas que se han adoptado y también colaborando con la emergencia sanitaria que se está viviendo en el país, se ha puesto a disposición de las autoridades competentes todas las impresoras 3D de las que dispone tanto Ilunion como Fundación 11 y 11, el Grupo Social 11 en su conjunto, y de equipos técnicos para poder desarrollar los prototipos de los equipamientos médicos que están realmente escaseando en estos momentos y que son tan necesarios para poder realizar una atención adecuada a las personas que llegan con la infección de coronavirus. Y bueno, como también comentaba, el tema del acompañamiento y de la priorización y de un seguimiento constante a las personas mayores, tanto que viven solas como que viven en residencias. Estas medidas están también complementadas con nuestra participación como Grupo Social 11 en diferentes plataformas, plataformas nacionales, en las cuales participamos para velar que las personas con discapacidad sean contempladas en las diferentes medidas que se van adoptando y para también ir evaluando en cada momento, esta crisis genera que cada día de alguna manera se identifiquen nuevas necesidades y nuevos escenarios y estamos continuamente reflexionando de qué manera con nuestra capacidad, estructura, conocimiento técnico, por ejemplo, comentábamos en la producción de respiradores, por ejemplo, con las impresoras 3D y con la puesta a disposición de los equipos profesionales en desarrollar esos prototipos, pero bueno, esa misma línea de trabajo la estamos desarrollando cotidianamente para, de alguna manera, poner a disposición de la ciudadanía española todos los recursos que desde el Grupo Social 11 podemos disponer, disponer, tanto desde el punto de vista tanto del personal, de los profesionales, de las personas que colaboran con nosotros en las redes de voluntariado, como de nuestras infraestructuras, mencionábamos los hoteles, mencionábamos también las residencias que normalmente utilizamos para estudiantes, por ejemplo, y que ahora estamos poniendo a disposición para determinados colectivos que lo necesitan, y también así de nuestros servicios. A través de Illunion, algunas de nuestras empresas que se consideran de carácter imprescindible, como pueden ser las lavanderías industriales, que como comentábamos, justamente las lavanderías es una de las líneas de negocio que integran entre un 90 y un 99% de plantilla con personas con diferentes tipos de discapacidad, y por ser un servicio esencial, pues puesto que en estas lavanderías se lava la ropa de los hospitales, están funcionando con todas las medidas de seguridad para garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras, y también para garantizar que en cada uno de los hospitales que atendemos puedan disponer de las sábanas y de toda la ropa hospitalaria necesaria y, bueno, por supuesto imprescindible en estos momentos de crisis. Y lo mismo con el área, las empresas de Illunion vinculadas al área de limpieza, que es otro de los ámbitos que se encuentra en actividad, por ser también imprescindible, la desinfección de diferentes espacios, la desinfección, por ejemplo, de transporte, o de aquellas instalaciones e infraestructuras que son necesarias de mantener bien desinfectadas para que realmente la propagación pueda ir disminuyendo y que en definitiva podamos aplanar esa curva que tanto nos ocupa y que realmente estamos en un momento en España particularmente muy especial y que nos tiene, de momento, desarrollando todas estas medidas. Y bueno, en paralelo a todo esto, y como decíamos también, pensando, por supuesto, entre nuestras principales prioridades, es poner a disposición en todo momento de las personas con discapacidad, la información en relación al coronavirus y, bueno, a la pandemia que se está desarrollando en formatos accesibles para todas las personas con diferentes tipos de discapacidad. En formatos accesibles nos referimos a que la información pueda llegar en lectura fácil, en lengua de signos, que pueda estar disponible en braille, en audio, en diferentes plataformas, y que, bueno, que podamos realmente contemplar en todas las etapas de esta crisis a las personas con discapacidad y a todas las personas que de alguna manera requieren de esta atención, ¿verdad? Estábamos escuchando en la intervención anterior cómo las poblaciones de más alto riesgo se ven muy expuestas ante la expansión del contagio y tenemos que prestar especial atención a los colectivos de personas con discapacidad, que en muchos casos forman parte de esos grupos de alto riesgo y también prestar atención a que por la crisis no dejemos desatendidas a personas que aunque no, en principio, no forman parte de esos grupos de alto riesgo, pero que por el desarrollo de las medidas excepcionales que se están tomando pueden resultar expuestas. Por ejemplo, las personas que requieren asistencia personal, las personas que dependen de cuidadores y cuidadoras para desarrollar sus actividades cotidianas, entonces es muy importante no olvidar estos colectivos y en ese sentido es importante destacar que se permite a cuidadores y cuidadoras para que puedan desarrollar su labor siempre brindando las medidas de seguridad tanto para la persona con discapacidad como para el cuidador o la cuidadora, también medidas especiales para aquellas familias que en su núcleo familiar hay alguna persona con algún tipo de discapacidad que requiere por sus condiciones salir a la calle en determinados momentos, también contemplar, se contemplan esas posibilidades y también se identifican para que tanto las fuerzas de seguridad conozcan esta situación y respeten estas necesidades de las personas con determinados tipos de discapacidad como para que el resto de la población conozca esta situación y no criminalice a estas familias que realmente necesitan tomar unas medidas especiales dentro de la excepcionalidad de las medidas que vivimos. Creo que de alguna manera nos comentaban que teníamos muy poco tiempo, pero bueno, creo que hemos intentado resumir en estos minutos todas las actividades que de alguna manera estamos desplegando desde el Grupo Social 11, desde las diferentes áreas ejecutivas del Grupo Social y apoyados especialmente en todos los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que podamos realmente desarrollar todas estas acciones y también en conjunto con las autoridades que comprenden y que atienden también en estas circunstancias las necesidades de la población con discapacidad y tener también muy presente en todo momento, como decíamos, que hay muchas personas con discapacidad que nos encontramos en nuestras casas, que vivimos solas y que requerimos también de ese soporte y de ese acompañamiento desde las diferentes estructuras y que es muy importante que en todo momento se contemplen las diferentes necesidades de los diferentes grupos, pero también de las posibilidades que se pueden desarrollar a partir de tener en cuenta todas esas necesidades y todas esas estrategias de abordaje que permitan que las personas con discapacidad también seamos parte en la respuesta a la crisis sanitaria desarrollada por el COVID-19. Quedamos a disposición, por supuesto, para el espacio de preguntas al final y por supuesto para ampliar la información y compartir las experiencias con todos los países de la región. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Muy interesante todo lo que vienen realizando. Es importante que ustedes conozcan que el Grupo Social 11 es uno de los grupos más importantes en apoyo a personas con discapacidad no solamente en España, sino también en Europa y en muchos países de Latinoamérica. Y gracias por todas esas experiencias que están viviendo. No queremos dilatar más el tiempo. En este momento tenemos cerca de 900 personas conectadas. Recuerden que tenemos en la parte inferior un segmento para que ustedes puedan acceder a subtitulación en el caso que lo requieran y que también estamos interactuando a través de la plataforma Sleedle.com con el código ACB. En este momento vamos a dar el paso a nuestro colega Anthony Dutin para tener justamente la presentación de las recomendaciones del documento publicado por la Organización Mundial de la Salud y de atrás. Adelante, Anthony. Hola y buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Anthony Dutin. Estoy el asesor en discapacidad y la rehabilitación para el OPS y OMS. Y hoy quiero hablar para 10, 15 minutos sobre un nuevo documento que viene del OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre las consideraciones relativas a la discapacidad durante el brot de COVID. Entonces, la siguiente, por favor. Un pequeño resumen antecedentes. La discapacidad en las Américas es entre 12 y 15 porcentajes de la población que tiene discapacidad. El 15 es la estatística del Informe Mundial de Discapacidad de 2011. Entonces, eso es una gran populación de personas con discapacidad. Y 33 de los 35 países en la región han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos. Y también el Reino Unido, Países Bajos y Francia también. Y ellos tienen los territorios en el Caribe también. Entonces, la gran mayoría han ratificado y tienen sus propias leyes y políticas para discapacidad. Dos artículos en esta convención son muy relevantes para esta acción. Algunos otros son relevantes también, pero esos dos son muy significantes. El artículo 11, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que dice que todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la seguridad de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo. Y artículo 25, salud, que dice que personas con discapacidad tienen derecho a disfrutar el más alto nivel posible, la salud sin discriminación, como toda la populación. Entonces, eso es un mensaje muy importante a considerar. Después, la respuesta de COVID y después de enero y febrero, cuando tenemos, hay una creciente preocupación por las personas con discapacidad. Algunas historias que vienen de China y otros países que tienen el impacto, que ya tienen el impacto de COVID. Y hay algunos, la semana pasada, muchas recomendaciones de organizaciones y organismos de personas con discapacidad. El IDA, el RIADIS, acá, lanza sus recomendaciones y también algunos liderazgos en el sector, en la comunidad de discapacidad. Dice que necesita considerar mucho más la inclusión de personas con discapacidad. En este sentido, esta semana, el lunes, el 23 de marzo, el OMS, lanza el documento de consideraciones relativas a la discapacidad durante el brot de COVID-19. Y ahora, solamente ayer, tenemos ahora rápidamente la primera traducción en español y portugués para esta región. Entonces, esos documentos son listados. Y hoy mi presentación va a hablar sobre los elementos claves, las recomendaciones claves de este documento. Y por la tarde, vamos a incluir el documento en el sitio web de OPS para todo de ustedes a usar en sus actividades. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, consideramos que las personas con discapacidad tienen un mejor riesgo del COVID. Y para dos consideraciones. Hay un riesgo para contractar COVID porque hay obstáculos y barreras para acceder a la información inclusiva y accesible dentro de la respuesta de salud pública. Posiblemente hay obstáculos y barreras para emplear algunas medidas básicas. Si, por ejemplo, los lavabos, los lavamanos son físicamente inaccesibles o una persona tiene dificultades físicas para frotarse bien las manos, por ejemplo. Hay también una reconocción que posiblemente hay más dificultades para mantener distanciamiento social y física. particularmente si una persona tiene necesidad de apoyo adicional o si están en una situación de una institución u otra consideración. Y finalmente, la necesidad de tocar cosas para obtener información del interno para apoyarse físicamente. Otra consideración es que personas con discapacidad pueden correr un riesgo mayor de presentar casos más graves si ellos presenten con COVID-19. Y eso exacerba los problemas de salud existentes posiblemente relacionados con la función respiratoria, la función del sistema inmunitario y las cardiopatias o diabetes. Y en la presentación antes, la presentación fue que el riesgo es grande para estos grupos de personas con otras condiciones de salud. También, como sabemos, personas con discapacidad se enfrentan barreras y obstáculos en general para accesar servicios de salud en general. Obstáculos físicos con discriminación y otros elementos que hay de barreras que tienen dificultades para acceder a los servicios de salud. Entonces, con estos elementos, este documento tiene algunas recomendaciones y consideraciones para diferentes grupos de actores. La siguiente, por favor. El objetivo es básico. Este impacto para personas con discapacidad se puede mitigar si los interesados directivos principales adoptan algunas medidas sencillas de protección para personas con discapacidad. La siguiente. Entonces, el documento se dirige directamente a cinco grupos de actores en la comunidad y en la populación. Primero, personas con discapacidad y los integrantes de su lugar. El segundo, los gobiernos. Tercero, personal de salud. El número cuatro, prestadores de servicios para personas con discapacidad. Y finalmente, la comunidad. Y voy a hablar un poquito sobre las cinco poblaciones y las grandes líneas de acción y consideraciones. Entonces, la siguiente. Primera, tenemos acciones y recomendaciones para personas con discapacidad a reducir la posible exposición a la COVID-19. Por ejemplo, evite lo posible los ambientes con muchas personas. Reduce el mínimo contacto físico como otros. Estos son en línea con las recomendaciones, con la población en general, pero con algunas consideraciones específicas. Haga compras por internet o pida ayuda de sus familias. Considera la posibilidad de acopiar artículos de primera necesidad, como alimentos, productos de limpieza, medicamentos. Trabaje en su casa, si es posible. Y si usa dispositivos de ayuda, tecnología de existencia, como silla de ruedas, bastones. Asegúrese que se los desinfecte con frecuencia. La segunda parte es ponga en marca un plan para asegurar la continuidad de la atención y el apoyo que necesite. Incluye en este son tres recomendaciones y consideraciones. El tercero, prepara a los integrantes del hogar por si usted contrae COVID. Está prepara y se guiorece de los integrantes del hogar, así como sus amigos y familiares de confianza cuentan con toda la información importante que necesitan si usted se enferma. Entonces, es una parte de preparación y planificación para personas con discapacidad. Y finalmente, y veo que hay algunas preguntas, ya tiene preguntas sobre salud mental, estrés y las consideraciones de bienestar. Y eso es muy importante también. El OMS y el OPS tiene algunas recomendaciones para la salud mental, actividades que puede hacer. Y eso es muy importante, muy, muy importante para personas con discapacidad a integrar en su vida también. Entonces, esas son las cuatro líneas de acción, pero dentro de eso hay acción específica en el documento. La siguiente, por favor. Para los gobiernos, tenemos tres líneas de acción grandes. El primero es que los gobiernos aseguren que la información de salud pública y comunicación sean accesibles. Eso es fundamental en la respuesta que personas con discapacidad tienen la misma información que toda la población. Entonces, como Natalia, presente en términos de las actividades en España, recomendamos subtítulos y lengua de señas, traducción en lengua de señas, completa los materiales en formatos para personas con discapacidad intelectuales, uso de información accesible para personas sordas y ciegas, y otro, medidas de información accesible como un elemento fundamental. El segundo es tomar medidas derivadas a las personas con discapacidad y sus redes de apoyo. Usar las personas con discapacidad y los grupos de personas con discapacidad como un grupo de expertos de su comunidad. Usar la información y usar el principio de nada sobre nosotros sin nosotros. Finalmente, tomar medidas dirigidas a las personas con discapacidad y eso incluye entidades que ofrecen alojamiento residencial, servicios de cuidadores, oportunidades laborales especializadas o tratamiento y consultas especializadas. Entonces, la recomendación es para considerar prestadores de servicios para reducir los obstáculos burocráticos para concentración, manteniendo al mismo tiempo las medidas de protección como la regulación de antecedentes de los cuidadores, considerar la posibilidad de ofrecer apoyo económico y ofrecer una línea de telefónica de asistencia a gente para personas con discapacidad, si es posible. Entonces, la siguiente, por favor. Para el personal de salud, primera línea es que necesita asegurarse que la atención para la COVID-19 sea accesible, asequible y incluyente para personas con discapacidad. Entonces, usar este documento para considerar la formación de profesionales de salud, considerar la accesibilidad de los edificios de salud, proponer información en formas comprensibles y diversas, accesibles, ofre consultas a domicilio para personas con discapacidad, si es posible. Elaborar y difender información al personal de salud para conocer las posibles consecuencias sociales y ofrecer suficiente apoyo a personas con discapacidad que tengan necesidades más complejas. Y la segunda parte es para ofrecer y considerar como prioridad servicios de telesalud para personas con discapacidad para disminuir el riesgo de contracción del virus. En términos de prestadores de servicios para personas con discapacidad, elaborar y implementar planes de continuidad del servicio. Entonces, eso es, haga planes para una posible reducción del personal y indique lo que haya que hacer para contratar más personal administrativo y técnico, así como cuidadores en los casos en que corresponda. Indique las medidas necesarias y trabaje con el gobierno al fin de reducir los obstáculos burocráticos. Ofre más capacitación y presente módulos en línea para preparar al personal nuevo. Y colabore con otras entidades locales y con cuidadores para asignar prioridad para los servicios que más necesitan. La siguiente es comunicarse con frecuencia con personas con discapacidad y sus redes. Reduce la posible exposición al COVID al prestar de servicios a personas con discapacidad. Entonces, las opciones para incluir la prueba de COVID para cuidadores y personas que trabajan con discapacidad y otros alimentos. Y proporcionar su siguiente apoyo para las personas con discapacidad que tengan necesidades complejas. Determine personas en la comunidad que necesitan, que tienen necesidades más complejas y colabore con ellos, sus familias y las entidades para hacer planes para situaciones imprevistas. Determinar si podría haber un aumento de los incidentes de violencia, abuso y descuido de las personas con discapacidad también. Siguiente, por favor. Finalmente, la comunidad. Entonces, nuestras consideraciones y recomendaciones por la comunidad es hacer medidas básicas de protección que debe adaptar el público en general. Entonces, siga la orientación de la OMS sobre medidas básicas para protegerse de la COVID-19. Arreglos laborales flexibles y medidas de control de infecciones que los empleadores deben apoyar. Y, finalmente, no está en esta plantilla, pero mejor acceso de los grupos vulnerables a los comercios. Entonces, considere la posibilidad de establecer los comercios horarios de atención para personas con discapacidad u otras personas vulnerables. Entonces, la siguiente, por favor. Finalmente, mi último dispositivo. Quiero que haya mucho tiempo para reflexiones y otros ejemplos. Yo tengo cinco mensajes prácticos dentro de eso para la comunidad sanitaria. Como OPS, estamos una organización sanitaria. Entonces, sí tenemos cinco mensajes prácticos de este documento. Es coordinar las acciones con la organización de personas con discapacidad. Y los líderes de discapacidad reconocen mejor su comunidad y la población de personas con discapacidad. Entonces, eso es fundamental que la comunidad sanitaria trabaje en conjunto y en línea con la comunidad de discapacidad. Planificar ahora y prepararse. Contratar intérpretes de lengua de señas, proveedores de subtítulos y otros proveedores expertos en accesibilidad de mensajes de salud. Número tres, asegurar que las instalaciones sean accesibles, el personal está capacitado y no discrimine a las personas con discapacidad. Cuatro, asegurar la prueba COVID-19 para personas con discapacidad, el hogar y los cuidadores. Y cuando sea posible, recopiar datos sobre discapacidad dentro del sistema de vigilancia. Entonces, muchas gracias para su atención. El documento sería lista en español y portugués por la tarde hoy. Y después, eso es la versión primera. Entonces, la versión del OMS viene directamente del OMS para todo el mundo. Entonces, la siguiente fase sería posiblemente revisar, considerar otros elementos, diferentes elementos para esta región. Y desarrollar una nueva relación con otros elementos en los siguientes días de semana. Muchas gracias por su atención y a Carlos. Gracias, Anthony, por darnos una breve mirada al documento en cuanto a las recomendaciones para la inclusión de las personas con discapacidad y la respuesta al COVID-19. El documento lanzado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos varias preguntas ya que vamos a dar paso inmediatamente después de nuestro colega y amigo Carlos Kaiser, representante de la red latinoamericana. De gestión inclusiva del riesgo y personas con discapacidad. Vamos a tener también su punto de vista y también, por supuesto, algunos elementos prácticos y recomendaciones puntuales que puedan apoyarnos en este proceso. Hemos transcurrido ya casi una hora desde el inicio de este webinar, por lo que les agradecemos tener un poco más de paciencia. Hemos alcanzado una audiencia de casi mil personas de extraordinaria convocatoria. Y, por supuesto, un tema tan importante en el cual todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Adelante, Carlos, si es que nos escuchas. Primero que todo, muchas gracias por esta presentación. Quiero decir que con Alex Camacho y su equipo hemos llevado años trabajando en conjunto. Te agradezco, Alex, por toda tu dedicación, tu humanidad en la materia. Y, a su vez, la que OPS ha representado siempre. De lo que he sido un testigo preferencial. En la actualidad, me referiré brevemente a las acciones hechas. Trataré de evitar aquellos puntos que han sido ya magistralmente dados por nuestros anteriores expositores, que han sido de un nivel altísimo y que específicamente han dicho y han cubierto ciertas cosas. Si sienten algunos ruidos medio extraños es porque he debido usar mi celular para contactarme, dado de que aquí se había cortado la energía eléctrica. Así que pido perdón si de pronto escuchan estos sonidos. Bueno, entrando en materia. Primero, en mi calidad de director de ONG inclusiva, cuando se dieron las primeras noticias de COVID-19, cuando se hablaba de coronavirus, nobel coronavirus, y luego empezó a explicarse la materia a las personas, hicimos una publicación que tenía por carácter dar recomendaciones, las que se centraron a recomendaciones a los gobiernos. No era sobre autocuidado porque temíamos que pasara un efecto que era centrar solo el autocuidado. El autocuidado es necesario, es increíble y es lo que nos va a salvar. Estoy totalmente de acuerdo con ello, así que no se vaya a interpretar que estoy hablando o haciendo un llamado a no cuidarse. Todo lo contrario, como el mayor de los énfasis. Pero sí temíamos muchas personas de la comunidad de personas con discapacidad. Que esto se tradujese en, cuídese usted solo y si sobrevive, después nos vemos. Por eso, instamos a los gobiernos en su momento, a ellos tener absoluta participación y que tuviesen indicadores de qué es lo que estaba pasando. Estos indicadores son muy necesarios. De hecho, uno de los acuerdos del marco de Sendai es tener información estadística relevante sobre qué es lo que pasa a las personas con discapacidad en la emergencia. Y hacía mucho que no teníamos una emergencia que nos golpeara como esta pandemia. Habíamos tenido grandes terremotos y los seguiremos teniendo. Hemos tenido conflictos civiles severos y hasta sangrientos. Pero esto ha afectado prácticamente a todo el mundo y se ha ido expandiendo por todas partes. Por lo tanto, ha incluso dificultado a la cooperación internacional. Porque si un país tenía un grave problema, el resto acudía. Pero hoy día, todos los países estamos enfrentando el mismo problema. Las acciones realizadas originalmente fueron crear estas publicaciones. Algunas de ellas tenemos el alto honor que fueron traducidas al idioma chino por la entidad de dicho país llamada Easy Inclusion, que hizo una labor de absoluta difusión de todo aquel material. Por si fuera, esto nos llevó a hacer un llamado internacional a través del Grupo Objetivo de Personas con Discapacidad, el Disability Target Group, que trabaja en gestión de riesgos de desastres, que desde el año pasado tengo el alto honor de ser el punto focal global en dicha materia. Se iniciaron las conversaciones dentro de la red que tenemos para América Latina y el Caribe, en la que participa OPS con un gran liderazgo en la materia. Joan D. Arar, con una inspiración tremenda en estos temas. UNICEF, aparte de eso, Humanitarian Inclusion, que hace poco cambiaron de nombre. RIADIS, ASB, muchas otras instituciones que es largo de nombrar, el gobierno de Ecuador, el gobierno de Chile. Iniciamos conversaciones con municipalidades, iniciamos conversaciones con el gobierno nacional y puedo orgullosamente anunciar que mi gobierno nos ha pedido la ayuda, el gobierno de Chile, a través de la ministra Rubilar, que nos ha contactado, para generar el Plan Nacional de COVID-19 y personas con discapacidad. Hemos logrado generar redes de apoyo humanitario a personas con discapacidad y sus cuidadoras, gracias a la acción con los gobiernos locales, con las municipalidades de distintas partes, entre las que quiero destacar a Peñaflor, como una donde vivo, y quiero agradecer a su alcalde por haber tomado este tema. Pero quiero decir que más allá de generar conocimiento, también generamos material didáctico para niñas y niños, poniendo énfasis en que conocieran en un lenguaje adecuado a sus edades que sucede, protegiendo los derechos que están establecidos en dicha convención, y colocando la mirada de la inclusión, y hemos recibido muchos mensajes de distintas comunidades donde los niños y niñas en sus casas juegan y piensan en la inclusión. Eso nos maravilla. Queremos que cambien las miradas y el futuro. Para que el mundo sobreviva de mejor manera, debe crearse un nuevo mundo donde la inclusión sea el estándar. Siguiendo con esto, quiero decir otro de los puntos que me parece fundamental es que debemos decir acá con todas sus fuerzas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Anthony mencionaba. Anthony nos ha hecho un fuerte llamado a cumplir con la convención y ha citado precisa y exactamente el articulado desde el punto 5 que nos dice que no debe haber discriminación, desde el punto 10 que nos dice, artículo 10, que debe haber protección a la vida, desde el 11, protección frente a catástrofes y desastres, desde el 25, que es particular de salud. Pero quiero aquí decir algo que es muy polémico y que necesito un fuerte apoyo de todos los mil participantes en esta importante y necesaria llamada. Pedir a Alex tu gran ayuda y consejo con tu sabiduría y conocimientos médicos y a todos los demás pidiendo lo siguiente. Hemos recibido información de distintos países donde, a través de medios de prensa que no han sido desmentidos en su labor periodística, se plantean criterios eugenésicos y algunos de ellos desde una mirada capacitista en una interpretación que nos parece errónea de lo que es el triage. Debemos recordar que el triage surge como una mirada de cómo maximizar recursos médicos ilimitados frente a necesidades mayores que una cobertura normal pudiera dar. Esto se da por posibilidades de supervivencia. Pero resulta de que la definición de un recurso escaso es que es un recurso existente en número pequeño que no está siendo negado, sino que está siendo administrado racionalmente para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Sucede de que hemos encontrado artículos donde se ha presentado países tomando la decisión que personas con discapacidad no tendrán prioridad alguna, es decir, no recibirán ayuda si es que están en etapas más complicadas de la infección de COVID. Nos ha pasado por redes sociales en mensajes que hemos lanzado como NG inclusiva, por suerte que esto no ha llegado a nuestra propia red, pero sí a la red de colaboradoras y colaboradores que en sus redes sociales han puesto la necesidad de la protección de la vida de las personas con discapacidad y sorprendentemente médicos nos han dicho que somos personas poco éticas, que estamos tratando de aferrarnos tanto a la vida que queremos poner en riesgo la vida de aquellos más capaces y necesarios para la sociedad. Esto es una declaración de eugenesia que atenta contra las posibilidades de vida de nuestras personas. Hemos recibido testimonios que hemos compartido por distintas redes sociales de cuidadoras y personas con discapacidades más extremas y severas que sienten que son abandonados diariamente, que lo único que dicen es bien. Me han dicho que me quede en la casa, pero no me llega ayuda económica. ¿Me quitarán lo poco que tengo? Bien, me han dicho que hay muchas cosas que me están transmitiendo, a veces con información accesible, otras veces no, pero esas comunicaciones no me están dando de comer, no me están trayendo los insumos médicos específicos y necesarios. Varios hemos montado redes, pero por lo menos, con vergüenza y horror, debo decir que las que yo he logrado apoyar a montar son insuficientes frente a la demanda. Demanda que se encuentre en un número silencioso y esa es una parte que debemos desistir. Varias veces no se toma acciones porque no hay números y no hay números porque no se toman acciones. ¿Cómo puedes medir aquello que no es declarado? ¿Cómo puedes medir aquello que no ha sido visto? Por ende, ya acercándome dentro de poco a terminar mi presentación porque quisiera poder extender esta conversación a más personas, quiero decirles que hemos terminado ya la primera encuesta mundial de COVID-19 y situación de personas con discapacidad a la que debo dar un agradecimiento tremendo a la AIDA, que es nuestra Unión Internacional de Personas con Discapacidad, al RIADIS que nos ayudó, a Kipu Plaxa, una entidad de Perú que nos ayudó, al grupo especial que logramos de COVID-19. Tuvimos más de 2.166 respuestas de sobre 40 países y estos datos que luego compartiremos dentro de esta semana son sorprendentes e impactantes y podremos tener números para poner rostro, testimonio y carne a este cuerpo que ha sido negado y maltratado. Quiero decirles también que felicito lo que ha dicho Anthony sobre el tema de la salud mental y cómo la van a cubrir porque no quiero alarmar a ninguna persona, pero sí quiero decir algo. Varias personas con discapacidad hemos, o estamos presentando, o nuestras cuidadoras presentan una situación suicida y otros temas que son de una alta alarma. Debemos compartir la enfermedad mental porque es tan peligrosa como la enfermedad física y la salud es un estado mayor que solo el bienestar físico. Debemos ir a un modelo social donde tengamos protección social porque muchos están ante la espada y la pared de me arriesgo a contagiarme y por ende puedo morir yo o la persona que cuido o ambos, o me arriesgo a que la muerte sea como se ha registrado en algunos casos, como el caso en Wuhan, un joven que murió de hambre y sed porque su cuidador fue puesto en cuarentena y no recibió ayuda médica y eso está ampliamente documentado. Hay artículos en The Guardian sobre esto y otros artículos. Termino diciendo que a pesar de que en lo personal me siento exhausto y agotado de seguir en este trabajo por más de tres meses y que muchos están en la misma situación, quedo con una gran esperanza. Quedo con la esperanza que me dan instituciones como la OMS y como la OPS que están dando la pelea y la seguirán dando. Me quedo con el llamado que ha hecho el Secretario General de Naciones Unidas a quien este grupo especial le ha enviado una carta específica para hacer un llamado aún más fuerte. ¿Y por qué pedimos un llamado más fuerte? Porque si no vamos a tener que hacer lo siguiente. Todos los años tenemos informe de cumplimiento o de incumplimiento de los estados partes de la Convención sobre nuestros derechos. ¿Tendrán una estadística de aquellos que sobrevivimos? ¿Tendrán estadística de aquellos que logramos vivir a esto o los que murieron por la pandemia o por efectos colaterales de esta? ¿Habrá un seguimiento económico después de la crisis que dicen los economistas que está? ¿Tendremos una sociedad nueva donde las personas como yo seremos parte de nuestras cuidadoras también? Y por esto voy a terminar mi intervención diciendo, Alex, personalmente, muchas gracias por este apoyo y muchas gracias a todos por escuchar este tema. Cuando todo esto termine, nos juntaremos y podremos por fin abrazarnos. Muchas gracias. Gracias, Antony. Excelente participación. Creo que... Por favor, tenemos a Mónica acá. Vamos a ver la gatita, ven. ...el micrófono. Por favor, Mónica. Por favor. Gracias, Mónica. Bien, Carlos ha topado algunos aspectos que son tremendamente importantes y que vamos a abrir el espacio para discusión luego de este espacio. En los 10, 15 minutos de discusión vamos a tener para cerrar esta parte este importante evento con Ana Lucía Arellano quien es la presidenta de RIADIS y de la... de AIDA, de International Disability Alliance que nos acompaña el día de hoy. Y Carlos ha topado puntos tremendamente sensibles que hacen referencia no solamente a la necesidad de hoy más que nunca visibilizar a las personas con discapacidad. Hemos representado algo que yo siempre lo he venido repitiendo por lo largo de 10 años que si no sabemos dónde están, si no sabemos quiénes son, si no sabemos qué necesitan las personas con discapacidad, sin duda alguna cualquier intervención o cualquier política pública va a ser ineficiente. Es un llamado hoy más que nunca si no solamente a los gobiernos, a las organizaciones gubernamentales que tenemos una gran oportunidad para transformar lo hermoso que es la teoría en cuanto a la protección de los derechos en la práctica. Y esa protección empieza, como ya lo hacían mis antes, visibilizando a las personas con discapacidad y por supuesto, también involucrándoles en algunos elementos de decisión de la respuesta. Si no son parte de las acciones, si no existen voces a nivel local y principalmente ahí el rol de la sociedad civil para visibilizar cuáles son los problemas que se están dando, cómo se puede corregir de mejor manera, sin duda alguna cualquier esfuerzo va a ser limitado. Otro punto, primeramente lo importante es el que ha señalado en cuanto a el tema de los servicios de salud, no solamente para garantizar el acceso a los servicios de salud, sino también algunas consideraciones de éticas que se están comentando, discutiendo de manera muy fuerte en cuanto a la decisión al final en el uso de ventiladores y en cierta forma consideraciones que esperamos que en la región no ocurra. Pero es importante poner sobre la mesa que la discapacidad bajo ninguna circunstancia debe ser un criterio en cuanto al decidir o no prolongar la vida. La discapacidad no es sinónimo de incapacidad, no es sinónimo de enfermedad, es de una condición que tiene que ser respetada y tiene que, por supuesto, sobre todo ser valorada. Y no solamente hago referencia a las necesidades de las personas con discapacidad, sino también a la oportunidad que tienen los países y los gobiernos si para incluir a las personas con discapacidad para ser parte de las soluciones y es más, incluso poderlos incorporar de una manera que incluso no pueden haberse imaginado antes de formas muy, muy ejemplares en cuanto a tener soluciones en diferentes ámbitos. No solamente en lo que se refiere a esta emergencia, sino también en la vida productiva misma diaria, entre otros elementos. Entonces, temas de cuidadores, la protección básicamente de las familias. Recordemos que no estamos hablando solamente de la persona con discapacidad, estamos hablando de sus familias también. Y bien, en este momento quiero pasar al slide para poder ayudar a responder algunas preguntas. He compartido en el chat hace un momento el link donde ustedes pueden bajar no solamente el documento, sino también la presentación que ha hecho hace un momento Anthony. Y también, pues, voy a compartir en breve un código QR donde el cual ustedes también pueden acceder directamente a la página de los documentos técnicos de la organización y otros documentos importantes que pasaré a preguntar en un momento. Entonces, creo que estoy visualizando todos en este momento la página del slide, ¿verdad? Si es que no me equivoco. Entonces, voy a empezar con unas preguntas. Voy a pedir a nuestros panelistas que nos ayuden a responder varias de ellas, dependiendo de cómo lo vayamos generando. Entonces, la primera hace referencia a discapacidad y COVID-19. ¿Qué recomendaciones tienen actualmente para aquellas personas con discapacidad que por la pandemia no tienen acceso a los servicios de rehabilitación? Y en caso de ser un caso positivo, si tendrán prioridad frente a otros casos ya presentados en los hospitales. Por supuesto, la situación es diversa, pero creo que Anthony nos puede ayudar con un par de mensajes claves en esto y recomendaciones. Adelante, Anthony. Claro que sí, gracias. Hay algunas preguntas sobre la rehabilitación. El objetivo de este documento fue específicamente sobre la inclusión. Entonces, no incluye mucho específicamente sobre la rehabilitación. Actualmente, el OMS trabaja en un otro documento sobre consideración de rehabilitación, rehabilitación para personas con COVID y otros sistemas y servicios de rehabilitación. Mi recomendación es que es una discusión y una conversación conjunto con los servicios de rehabilitación y ustedes, depende de su situación, pero es importante considerar para minimizar el riesgo. Y diferentes países tienen diferentes reacciones, consideración de cómo servicios de rehabilitación continúa. Entonces, en este momento estamos en contacto con las asociaciones profesionales de rehabilitación para considerar las grandes recomendaciones. Pero para mí es en caso a caso a conversar. Una recomendación también para prestadores de rehabilitación es considerar sus metodologías de telerehabilitación para ayudar a sus clientes, sus usadores, para ayudarlos si es posible en distancia, pero necesita conversar y coordinar con su propio servicio y profesional de rehabilitación. Entonces, no existe en este momento un guía, una línea clave sobre eso. Bien, también creo que en esto desde el punto de vista de la reducción de la transmisión también hay que hacer una evaluación de riesgo, ¿verdad, Anthony? Es decir, ¿qué puede resultar más grave en este momento? Sin duda alguna, es la posibilidad de contagio. Sin duda alguna, el tema de activación de rehabilitación basada en la comunidad, el apoyo que la familia, cuidadores o redes pueden dar, creo que pueden ser uno de los elementos más importantes. Carlos, tu consideración al respecto. Cambio. Alex, ¿me puedes repetir un poco la pregunta? Tuvo un problema de audio. Decía que en el tema de acceso a servicios de rehabilitación, creo que es un punto en el que hay que valorar el riesgo individual. Sin embargo, se puede acceder a apoyo en cuanto a, en donde exista, por supuesto, a redes de rehabilitación basada en la comunidad, apoyo de los cuidadores y personas cercanas mientras pasa este proceso. Por supuesto, cada caso es individual. Cambio. Así es, Alex. El punto es que la experiencia que hemos logrado coordinar con una, la red de rehabilitación con base comunitaria que hay acá en Chile, no con todos sus miembros, debo agregar, y no ha sido una comunicación formal a dicha, a dicha entidad, sino que a entidades miembros de esta, es que ellos han aplicado, perdón, hay alguien que tiene un micrófono abierto, podría, por favor, esa persona apagarlo, porque me distraigo un poquito. Bueno, siguiendo con esto, quiero decirles que estas instituciones que participan han tenido una fortaleza enorme anterior al COVID-19, que es que ellos lograron capacitar a las propias cuidadoras o a los familiares de personas con discapacidad en técnicas de apoyo quinésico y otras. Entonces, en la actualidad lo que han hecho es conectarse de manera virtual con aquellos que tienen conexión virtual. Hay otras instituciones que están utilizando fuertemente acá en Chile el apoyo a distancia. De esa manera, tratando de cortar la cadena de contagios, que es lo más importante. El único problema de esta estrategia, y es la parte que me temo, es que no va a llegar a aquellos que no tienen conexión al Internet, porque hay personas y muchas personas con discapacidad que viven bajo la línea de la pobreza, según Banco Mundial, con menos de un dólar diario para sobrevivir y que no tienen conexión a Internet o no tienen un tablet o un notebook o algo. Entonces, creo que una de las cosas que debemos pedir a los donantes de distintos programas y proyectos es que ayuden a tener una conexión a Internet y que se distribuya. Espero que esta sea la última vez que tengamos una pandemia como esta, pero probablemente no lo sea. Y la lección es que necesitamos que la inclusión se base en la conexión. Si no hay conexión, no hay participación. Y la nueva barrera no es solo física, como las escaleras que a mí me dejan fuera o la falta de lengua, de señas que dejan fuera las personas sordas. La actual barrera también es digital. Entonces, requerimos llegar ahí. Es eso, pero ante todo, recordemos que si hemos de priorizar temas, primero es proteger la vida y junto con ella la calidad de esta. No es una respuesta del todo satisfactoria, pero es lo que hemos logrado desarrollar. Muchas gracias, Cam. Gracias, Carlos. En el siguiente tenemos otra pregunta que se relaciona siempre ha precisado sobre probabilidad de sobrevivir. Esto representa triple riesgo para algunas personas con discapacidad, enfermedades respiratorias asociadas y problemas inmunes. Más riesgo de contagio COVID-19, más riesgo de no ser atendidas. ¿Cómo exigir al estado cumplimiento de la convención? Bueno, creo que Carlos ha sido bastante enfático en este punto, lo hemos señalado. Son diferentes aristas, diferentes aspectos. Las recomendaciones que ustedes pueden ver son, que presentó Anthony, son recomendaciones globales. Yo creo que es importante y una de las conclusiones que vamos adelantando de este encuentro es trabajar con quizás una adaptación un poco más concreta hacia la región sobre la realidad y la situación de la región, sin duda alguna. Pero en este momento, y recojo lo que decía Carlos hace un momento y lo que había señalado enfáticamente, es que en este momento es un tema de proteger la vida, uno, y dos, reducir el riesgo de transmisión. En cuanto al COVID-19, es decir, no vamos a entrar en otros detalles en este momento, pero son dos elementos importantes. Y el tema de disminuir o evitar la transmisión, claro, tiene un aspecto tremendamente importante, no solamente por variables que van en función de la autonomía, de la independencia, de la familia, de si la persona con discapacidad cuenta con todos los elementos del caso para acceder a sus servicios o a aspectos necesarios de la vida diaria. Entonces, en este punto, básicamente, y pensando en el tema de recomendaciones para disminuir la transmisión, quisiera, Natalia, si es que tú tienes alguna consideración importante que mencionar, cambio. Adelante, Natalia. O Ignacio, si nos escuchas, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo estaba respondiendo a las preguntas que están en el texto, por lo que te pido disculpas, Alex, y si me podría repetir la pregunta. Básicamente, pensando en tres elementos que son, o en los elementos que hemos hablado, es clave que uno de los aspectos que tenemos que garantizar es la protección de la vida, y esa es la prioridad. Pero también quisiera ocupar el punto de cómo, o cuáles son las recomendaciones para evitar la transmisión, para enriquecer justamente la transmisión en las comunidades, más o menos cuando las personas con discapacidad pueden presentar diferentes, diferentes, un par de elementos que tú puedas señalar, cambio. Bueno, yo no soy médico, no tengo la enorme fortuna de haber cursado medicina, como tú sí bien lo sabes y tú sí que eres médico. Si quieres, os puedo comentar las recomendaciones que continuamente están haciendo desde la autoridad sanitaria, desde las instituciones sanitarias a los españoles. La primera y más importante es cortar la cadena de contagios. Quédate en casa, lo máximo posible. El Real Decreto de hace 15 días, en el que determina que todos nos tenemos que confinar en nuestros domicilios, determina una serie de actividades básicas en las que sí que se puede desarrollar la actividad empresarial o que sean necesarias o de apoyo a lo que tiene que ser toda la lucha contra la pandemia. Cuestiones como seguridad, cuestiones como limpieza, cuestiones empresariales para seguir fabricando. Muchas empresas, industrias internas en España, han dejado, por ejemplo, de fabricar perfumes, de fabricar elementos para fabricar hidrogeles, para fabricar mascarillas, para fabricar, como ha dicho muy bien Natalia y mi compañera antes, para fabricar protección con impresoras 3D. Es decir, las recomendaciones es quedarte en casa, cortar la cadena del contagio, apurar mucho lo que es lavarse las manos continuamente con jabón, utilizar el hidrogén, mantener la distancia social, que se le ha llamado ahora, que es cuando quieres hablar con una persona, mantener ese metro de distancia. Pero claro, si eso lo llevamos a nuestro día a día, pues es muy complicado. En grandes ciudades, que quizás es donde vemos que están teniendo más impacto las pandemias, o en altas tasas de densidad de población, donde se usa mucho el transporte público, pues ahí el contagio está siendo mayor, en el norte de Italia, en Madrid, en España, en Nueva York, con altísimas tasas de contagiados, pues lo que nos están diciendo, las recomendaciones es higiene, aislamiento social, solo sal de casa para lo estrictamente necesario, y si no es necesario, no salgas, y como mucho, claro, y eso va a tener un impacto muy serio en la economía, que luego tendremos que ver cómo afrontamos, uno, esa, y estoy viendo preguntas a lo largo de la charla, estoy viendo preguntas en, claro, qué protección tenemos frente a, que tenemos que decir a personas con discapacidad, muchos de ellos que tienen ingresos mínimos, que tienen ingresos que viven del día a día, qué protección tienen ante una situación que les obligamos a quedarse en casa, qué ingresos van a tener, cómo van a estar en sus domicilios si no tienen ingresos, si no tienen para comer. Eso es un problema, yo creo que es global en el mundo, y eso yo creo que a día de hoy no se ha contemplado o no se ha tenido en cuenta, y eso sí que es un riesgo de generar aún más pobreza asociada a la discapacidad, que eso es un elemento que tendremos que empezar a trabajar desde ya, o el que pueda, el que tenga que hacer una previsión al respecto. Pero es un problema muy serio. Gracias, Ignacio. En referencia, básicamente, a algunas preguntas puntuales, muchas de las preguntas se han sentado alrededor de la... Por favor, compartir los documentos y la presentación, lo hemos colocado en el chat de link, y también vamos a proyectar el código QR y la dirección corta donde ustedes puedan acceder. Ya están, colegas, en la página de OPS, la opción español e inglés, y lo vamos a poner muy pronto. Carlos, algunas recomendaciones, básicamente, y algunas preguntas que se han sentado alrededor del uso de silla de ruedas, en cuanto a desinfección de la misma, aspectos de higiene, algunas recomendaciones que tú puedas señalar, por favor, Cambio. Muchas gracias, Alex. La verdad está en que tenemos que pensar lo siguiente sobre las sillas de ruedas y otras ayudas técnicas, como bastones, burritos, andadores. Tenemos que tener las siguientes precauciones. Primero, la persona que las utiliza queda más expuesta a superficies contaminadas, por cuanto muchas veces utilizamos nuestras extremidades superiores como parte de nuestro aparato de locomoción. Nos desplazamos con ella, a diferencia del resto de la mayoría que solamente utiliza sus piernas. Esto también es extensivo a las personas que utilizan prótesis, como prótesis de brazos. La recomendación de lávate las manos también va al lávate los prótesis. En el sentido de las superficies que debemos tener cuidado es lo siguiente. Una persona en silla de ruedas puede manejarla de manera autónoma o con ayuda. Si hay alguien que le está ayudando a desplazar la silla de ruedas, uno de los primeros temas es ojalá tomar con guantes esta al momento de desplazarla, haber esterilizado la superficie, limpiarla, me refiero a la de las tomaderas de la silla de ruedas o de cualquier otra ayuda técnica. A su vez, debiera haber un correcto lavado de todo el resto de la superficie que entra en contacto la persona con algún desinfectante de lo que ya se han recomendado antes. Si la propia persona con discapacidad es la que impulsa su silla junto con limpiar en la superficie de contacto donde se mueve, debiera haber un increíble y totalmente, no voy a decir exagerado, porque la prevención nunca es exageración, un muy exhaustivo y adecuado lavado de manos. O en mi caso, por ejemplo, de mis muñones. El otro punto que también tiene que ver es con la recomendación si debiste salir fuera de casa antes de ingresar a ella, tratar de poder limpiar la, digamos, la parte de las propias ruedas y otras y al ingresar a casa nuevamente limpiar superficies. Tenemos que esto también se da y quiero ser un poco más breve porque hay muchas ayudas técnicas distintas con todas aquellas que sean superficies y desplazamiento de la superficie. Tiene que ver con todo lo que es prótesis y recordar a todas las personas como yo, a los verdaderos amputados y a los que yo, como yo, que lo mío es una malformación de nacimiento por meromelia, que el muñón siempre requiere un cuidado específico y especial en su aseo incluso en tiempos anteriores a COVID. Con mayor razón ahora. Muchas gracias, Gracias, Carlos. Muy práctico. Tenemos una enorme cantidad de preguntas. Anthony, creo que tenemos que conversar luego de esto para buscar un mecanismo para poder generar un espacio de quizás un Facebook Live donde podamos ir respondiendo preguntas de inquietudes puntuales. Hay muchas, muchísimas inquietudes, no solamente desde el punto de vista de discapacidad física, discapacidad intelectual y otros aspectos y otras condiciones como el trastorno de espectro autista y otros elementos que quizás tenemos que valorar cómo podemos brindar y generar un poco más de información en un espacio en donde podamos resolver muchas inquietudes. Voy a dar el paso en este momento por razones de tiempo. Nos hemos pasado ya 15 minutos de la hora prevista y inmediatamente de esto vamos a empezar ya el segmento en inglés con nuestros estados miembros del Caribe y aquellos de habla urbana y Ana Lucía por favor queremos darte el paso a ti para poder hacer el cierre en algunas conclusiones y por supuesto también levantar la voz en lo que implica la participación de las personas con discapacidad en sus organizaciones. Adelante Ana Lucía, muchas gracias Alex, muy buenos días con todos. Soy Ana Lucía Arellano, les saludo desde Quito, Ecuador. Soy madre de un joven con síndrome de Down, 23 años, soy la organización latinoamericana y soy más que nunca activa también un apoyo de la comisión. Sí, puede. Ana Lucía, te encontramos, te escuchamos entrecortado, por favor, te puedes ubicar en un mejor lugar, creo que la conectividad no es muy buena. Adelante. Alex, ¿me escucha mejor? Sí, Ana Lucía, perfecto. Adelante Ana Lucía. Alex, ahí está mejor la comunicación. Sí, Ana Lucía, te escuchamos, adelante. Ana Lucía, te escuchamos, adelante. Entonces, ha sido muy interesante escuchar los aportes de todos los esfuerzos que la OMS está haciendo y en particular la OPS para nuestra región. Hemos escuchado todo lo referente a los riesgos y barreras que las personas con incapacidad están enfrentando estos momentos ante el COVID-19 y la verdad son infinitas. Pero yo quisiera sumar algo adicional que es lo que también corresponde a nuestra región y sobre todo a esta parte del sur global que es también las condiciones de pobreza. En el caso nuestro en Ecuador, nosotros en este momento ya estamos viviendo el confinamiento y estamos seriamente preocupados desde el movimiento tratando de dar en principio información a todas las personas con discapacidad que se encuentran confinadas sin la posibilidad de la dotación inclusive de alimentos, medicinas, no se diga los servicios de apoyo. Hay muchas personas con discapacidad que inclusive porque dependían también del trabajo del día a día siguen saliendo a las calles. La condición de pobreza les está obligando a traer el pan y la verdad estamos seriamente preocupados porque yo creo que todas las medidas que se están tomando todavía son muy escasas. La identificación de personas con discapacidad también nos preocupan porque en el momento las cifras a nivel mundial que se están citando no nos están desagregando la información respecto a las personas con discapacidad también estamos seriamente preocupados porque por supuesto los centros de salud en estas partes del sur global ya sabíamos que no contaban con todos los estándares de accesibilidad que no todo el personal médico estaba preparado para atender a las personas con discapacidad pero ya que esto está empezando yo creo que es el momento también de seguir aunando esfuerzos para entregar toda esa información desde los mismos equipos de policía fuerzas armadas que están encargándose de cuidar a la población y de dar ese auxilio también a la población con discapacidad en los países en donde ya no existen sobre todo estos sistemas de voluntariado justamente eliminando el contagio por otro lado también quisiéramos aprovechar para que todos para hacer un llamado también a la OMS para que todos estos fondos de emergencia que está distribuyendo la OMS y que se están entregando a gobiernos se vigile el porcentaje que se está asignando a la atención de personas con discapacidad ya que las informaciones que nos están llegando dentro del movimiento es que no están recibiendo apoyo directamente del gobierno sino es al contrario el movimiento está tratando de responder en sus redes de apoyo internas a nivel familiar a nivel local y hay inclusive algunos lugares digamos sobre todo en las áreas rurales donde la información no les está llegando justamente por el acceso a las redes y sobre todo por la alimentación inclusive el acceso del internet imagínense ustedes la información todavía no le ha podido llegar a las Islas Galápagos en Ecuador porque ya el sistema ha colapsado internamente entonces estamos tratando de responder pero yo quiero hacer un llamado de alerta esa alerta roja que realmente la condición de las personas con discapacidad en nuestra región es una condición seria sabemos sabemos que el COVID-19 vino a quedarse y que tenemos que aprender a manejarlo tenemos que entender cómo vamos a responder pero todavía estamos siendo escasos en el nivel de respuesta entonces con todo el material que se ha producido y se va a seguir reproduciendo el movimiento tanto latinoamericano como mundial sigue elaborando y tratando de sobre todo apoyar para que toda la información al menos la más importante sea difundida en formatos accesibles pero si es importante también dentro de todas las personas que nos están escuchando que a las redes que ya están funcionando nos sigamos integrando para que sobre todo la información que nosotros difundamos sea información efectiva sea un solo esfuerzo porque también estamos bombardeando con mucha información en donde en algunos casos también estamos confundiendo a la población por eso como movimiento latinoamericano y global estamos respetando también la información oficial de la OMS y estamos apoyando esos esfuerzos entonces Alex nosotros por supuesto como también ya lo comentó nuestro amigo Carlos estamos seriamente preocupados también por el triaje sobre el uso de ventiladores sobre esas decisiones que se están tomando ya en algunos países en donde también y yo creo que es el momento también de expresar esta seria preocupación en donde las personas con discapacidad están también con el temor de identificarse como tales porque en algunos países también están tomando la decisión en la emergencia sanitaria de por supuesto que la prioridad uno no sea la persona con discapacidad entonces por eso es que también quiero hacer este llamado a que estemos hoy más que nunca unidos y que los esfuerzos que hagamos para apoyar a los gobiernos nacionales locales pues sean así en esa unidad pero que sigamos aprendiendo yo creo que ha sido fantástico escuchar también a nuestros amigos de España porque ellos nos llevan la delantera en esa crisis en esa crisis global así que estamos más que disponibles para seguir apoyando a los gracias Ana Lucía excelente excelentes conclusiones y también también el llamado de a la acción y por supuesto las banderas rojas que esta ha sido muy bien determinada creo que hemos llegado a la parte casi final de este evento no quiero sino reconocer el esfuerzo de cada una de las organizaciones y de las personas que trabajan por para ir con las personas con discapacidad de una manera práctica de una manera operativa están en la primera línea también apoyando y respondiendo como personas con discapacidad junto a sus familias sin duda alguna también como organizaciones pero también tomar en consideración de que si bien es cierto esta es una emergencia a la cual vamos a sacar muchas muchas lecciones es el momento de evitar aspectos que son críticos no solamente en que queden atrás las personas con discapacidad sino también en que las consideraciones éticas a la hora de la toma de decisiones sean puestas como primer plan resumiendo esto entonces diríamos que necesitamos todos trabajar en conjunto para visibilizar a las personas con discapacidad y su situación de que los sistemas de información y de vigilancia epidemiológica en los países incorporan variable de discapacidad caso contrario va a ser muy difícil recuperar la misma de no ser posible activar no solamente organizaciones y gobiernos que puedan trabajar para poder empezar ya a investigar cuál es la situación de las personas con discapacidad no solamente su afectación directa sino también aspectos de mortalidad u otros y recuperación también integrar de manera activa a las organizaciones a las personas con discapacidad en el ajuste de los planes de respuesta y por supuesto pensando también en los planes de recuperación que ya hay que irlos pensando el tema de accesibilidad yo creo como aspecto transversal en aspectos de comunicación y principalmente el acceso a los servicios de salud tenemos que hacer un llamado enfático en el acceso a los servicios de salud y eso implica solamente el tratamiento sino también el diagnóstico y elementos que ya se han utilizado anteriormente y por supuesto también la movilización de recursos que los recursos que están movilizando los gobiernos los presupuestos que están destinando los gobiernos y su priorización primero no afecta a las personas con discapacidad y segundo incorpore también el solucionar ciertas brechas que no son de ahora que muchas veces y en muchos casos son históricas creo que con esto termino mi intervención y paso a Anthony para cerrar esto ha sido un gusto acompañarles el día de hoy muchísimas gracias y por favor cuídese mucho y a quedarse en casa salud muchas gracias Alex muchas gracias a todos Anthony compartí hace un momento dos es del código QR y la dirección del documento de consideraciones relativas a la discapacidad también el documento que se llama INGRID la metodología INGRID que es la inclusión para la gestión del riesgo exacto en hospitales que tiene elementos muy prácticos muy claros que pueden apoyar también algunas decisiones de los gobiernos con esto nos despedimos una buena tarde gracias a todos los panelistas Andrea Carlos Alberto Ignacio Natalia y por supuesto también gracias al apoyo de todo tu equipo Anthony por este apoyo y principalmente a Karen Taborda que dejando todo pues está desde nuestras oficinas centrales en Washington apoyándonos en el tema logístico muchísimas gracias a todos una buena tarde vamos quería mencionarles también el evento está siendo grabado y vamos a tratar de poderlo poner a disposición también gracias una buena tarde un director ¡Todo!